Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Hermosillo, son, solo 167 camiones de 294 que salieron del centro pernocta de Hermosillo este miércoles operan con el aire acondicionado prendido, informó Carlos Morales Buelna. El director del transporte del estado, señaló que constantemente se realizan verificaciones al transporte urbano de Hermosillo para ver cuantos tienen el aire encendido. Indicó que son 12 inspectores los que están realizando estas verificaciones. Mencionó que el día lunes salieron 162 camiones con aire, el martes fueron 164 y 167 este miércoles. Estamos verificando todos los días que los condiciones de las unidades que cobran 9 pesos tengan el aire prendido, si no, que cobren 8, dijo. Morales Buelna comentó que en todo el estado se han aplicado 107 multas y amonestaciones en diferentes tiempos, porque así lo establece la ley. Tan solo en Hermosillo se aplicaron 38 de hasta 100 unidades de medida y actualización UMAs por fallas reiteradas en la unidades. E.X.P.I.R.C.F.R.U.M.A.Y. 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp Y.X.P.I.R.C.F.R.U.M.A.Y. Y.X.P.I.R.C.F.R.U.M.A.Y. Y.X.P.I.R.C.R.U.M.A.Y.